La Comarca Pinariega Les contamos algunas de las informaciones que forman parte de la actualidad de la Comarca Pinariega empezando este mes de febrero y con la vorágine de esa campaña electoral de cara al 13 de febrero. La Comarca Pinariega Avanza la campaña electoral y tras el primer debate entre los tres candidatos, las caravanas de los partidos siguen su recorrido por las diferentes comarcas y poblaciones de Castilla y León. El secretario general para el reto demográfico, Paco Boyá, quiso apoyar el 1 de febrero a la candidatura socialista en Sala de los Infantes, con visita al Museo de los Niños Aureos. El candidato a la Junta, Luis Tudanca, visitó Coaleda y Durruro de la Sierra. Que toda España sepa lo que pasa aquí, lo que necesitamos aquí, y las ganas y la ambición que tenemos de luchar por Castilla y León, me ha parecido una magnífica oportunidad. Yo espero que los ciudadanos pudieran ver cuál es el mejor proyecto para Castilla y León, humildemente. Les conté el nuestro, el del Partido Socialista, el del cambio, el de la decencia. El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, recorre este 2 de febrero parte de la comarca pinariega, comparada en San Leonardo de Yahue y en el polígono industrial de Cabrejas del Pinar. En Salas de los Infantes, los consejeros de la Junta y actuales candidatos por Burgos, Ángel Ibáñez y Alejandro Vázquez, desgranaron parte del programa con especial alusión a la política sanitaria. Una gestión absolutamente pésima, tanto en la atención primaria, que es lo que más se ha visto a lo largo de este tiempo, como en la atención sanitaria. La primera medida que os quiero contar es que el Partido Popular propone mantener una asistencia sanitaria del medio rural próxima y de calidad. Y en eso de próxima entra dentro de la apertura a mantener abiertos los consultorios locales. El candidato a la presidencia de la Junta por Ciudadanos, Francisco Igea, participó en el debate de manera telemática al haberse contagiado de COVID. Igea defiende la gestión de su partido en la última etapa del gobierno en Castilla y León. En 15 días teníamos 2.500 personas ingresadas con una única patología y más de 350 personas intubadas donde había solamente 160 camas. Y eso se hizo con el trabajo inmenso, inmenso, de una consejería, de un equipo que fue capaz de organizar, de prever la logística, de tomar decisiones y sobre todo con el trabajo inmenso de quienes hoy merecen más que nunca a nuestro palauso, que son todos los sanitarios que han trabajado en esta durísima abandonación. El candidato por Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha criticado al Partido Popular por su falta de coherencia al proponer ahora medidas contra la despoblación cuando la formación lleva al frente del gobierno regional 35 años. Y el principal problema que sufre esta tierra es sin duda el de la despoblación provocada por las deleterias, por las nocivas políticas del Partido Popular y del candidato Mudanzas Mañueco que condena a los castellanos y leoneses al exilio y a emigrar de esta tierra. Ante ello creemos que es absolutamente imprescindible fortalecer los servicios públicos, blindar la sanidad para que las palantinas, para que los castellanos y leoneses puedan acceder a una sanidad de calidad independientemente de que vivan en el medio urbano o en el medio rural. El candidato a la presidencia de la Junta por Vox, Juan García Gallardo, presentó en el centro de Burgos varios de los puntos principales en su programa electoral con el rechazo a las propuestas de otras formaciones. El secretario general, Javier Ortega Smith, desmontó las candidaturas de la España vaciada al considerar que están integradas por gente que han salido de otros partidos. Bueno, ¿y por qué hay que gastar este dineral en estupideces, en chiringuitos, en negociantes políticos y no podemos dedicar ese dinero a invertir, a ayudar a esos autónomos, a esas familias para que puedan salir adelante? ¿Por qué no podemos bajar la presión fiscal dejando el dinero en el bolsillo de los españoles para que puedan dedicarlo a lo que crean más importante? Y sobre todo, ¿por qué no dedicamos esos recursos públicos a que la sanidad llegue hasta el último pequeño pueblo? Desde la agrupación de lectores de Soria y A, están recorriendo los pueblos de la provincia y recogen iniciativas y propuestas de los vecinos, orientando sus mensajes a que las zonas rurales puedan contar con servicios de conectividad, infraestructuras, atención sanitaria y educacional. Hay algo fundamental que pretendemos que se legisle. Es una ley contra la despoblación y para la repoblación. Esta ley haría que se dividieran o se hiciera diferencia entre las zonas que están verdaderamente despobladas y se actuara en ellas, lo primero. Otras que llevamos, la radioterapia, famosa prometida desde el 2007, educación, infraestructuras... ...es que son muchas las medidas para conseguir revertir este problema que tiene solución. La urgencia avanza esta semana con la ubicación de una mesa informativa en la céntrica vía del Esporón en Burgos y un acto del Centro Cívico de Gamonal. El candidato José Ramón González manifestó en Covarrubias la transmisión de los mensajes de la España vaciada. Pensamos que muchos municipios no pueden asumir ese tipo de inversión, de tener vivienda para que nuevos vecinos se puedan asentar, pero la Junta sí puede también promocionar este tipo de proyectos. También a nivel cultural, hacer una apuesta por las culturas locales, que haya ese dinamismo cultural en nuestros municipios. Entonces, bueno, hay que defender este tipo de alternativas para que la gente tenga motivaciones para quedarse en nuestros pueblos, que hay muchas razones, y también en las ciudades pequeñas que tenemos. Desde el partido castellano Tierra Comunera se ha solicitado formalmente ante la Junta Electoral Central la paralización de la distribución de la propaganda electoral a domicilio de las diferentes formaciones políticas, tras las manifestaciones del consejero de presidencia de la Junta, en la que a los enfermos de COVID les aconsejaba que lleven el voto preparado de casa. No podemos seguir dependiendo de las políticas del PP, de Mañueco, llevan décadas emporreciendo nuestra tierra, llevan décadas despoblándola. Ellos no son la solución, ellos son el problema. Por eso también nos preocupa que haya determinadas formaciones localistas, provincialistas, que ellos mismos nos han dicho que quieren venderse, que quieren vender sus votos por unas inversiones sin ideología. Varios enterares de personas recorrieron la calle central de Quintalá de la Sierra en la exigencia de una sanidad digna y para lograr que se completen las plazas de médicos en el centro de salud. Los participantes, convocados por la plataforma serrana, corearon consignas contra los recortes, la política sanitaria y el olvido de las zonas rurales. Eso es otra de las cosas que hemos hecho la plataforma para que la gente presente las quejas al procurador del común y al defensor del pueblo. Porque realmente podemos estar diciendo cosas en la calle o cosas en el bar, pero si no nos quejamos donde nos tenemos que quejar, pues esto al final no cambia. Y realmente los políticos son cortoplacistas y se mueven, pues si la gente protesta se mueven una pena en los pueblos donde no haya gente, donde no haya gente joven que pueda seguir luchando por los mayores, porque los mayores no pueden salir a la calle. El Valle Digital entra en una nueva fase. Tras un año de intenso trabajo con 800 voluntarios, los impulsores quieren alcanzar el millar de voluntarios. Con el apoyo del Grupo de Acción Local de Agalsa, la iniciativa para luchar a favor de la repoblación de los pueblos de la Sierra de la Demanda abre una convocatoria para ayudar a las empresas y a negocios de este territorio. Hemos tenido varias comarcas que ya se han puesto en contacto y de hecho en un manifiesto de interés que se presentó de estas convocatorias iniciales que hubo para fondos europeos, que ahora en junio volveremos a ello ya con proyectos más aterrizados, uno de los requisitos es que hubiera alguna comarca más que pudiera sumarse a este tren. Y afloraron una de Cataluña, otra de Extremadura, otra de Navarra, otra de Cantabria. O sea, esto es espejo para mucha gente en la que fijarse. En esta fase se abre la posibilidad de integrarse como impulsor de una idea para emprender. O si ya se tiene una empresa o negocio, uno puede apuntarse para que el Valle Digital le ayude a captar nuevos clientes o a la innovación. La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha dado el visto bueno al acuerdo que contempla una inversión económica de unos 550.000 euros en cuatro años y que permitirá la depuración de aguas residuales de todo el complejo turístico de la Playa Pita. La construcción de la depuradora se financiará en base a cuatro anualidades desde 2022 al 2025. La institución provincial aportará 110.000 euros que suponen el 25% del coste total. La Junta contribuye con el 40% y la Manconidad de los 150 pueblos, así como el calentamiento de Soria, aportan un 20% por cada administración. La Diputación de Burgos a través de Sodeburg va a continuar en este 2022 apostando por la reactivación económica con un presupuesto de 5 millones de euros. Para ello va a culminar la declaración del Plan Estratégico Burgos Rural 2025 para iniciar su implementación y se trabajará para la captación de los fondos Next Generation para la provincia y sus ayuntamientos. Hay dos millones de euros programados en ayudas para empresas rurales con una nueva línea de apoyo a servicios de atención a los mayores. A nivel municipal se va a desarrollar una nueva convocatoria de agrupación de municipios para la promoción turística. Para el año 2022 lo tenemos muy claro y queremos seguir con la reactivación económica de la provincia porque es lo importante, tanto que estamos hablando siempre de la despoblación, creemos y lo tenemos mentalizado que la Diputación a través de Sodeburg tenemos que seguir trabajando con nuestra provincia. Arranca la representación de las danzas de paloteo en municipios de la comarca pinariega. En San Ardo de Llagüe se reviven los días 2 y 3 de febrero a partir de la una y media en la iglesia parroquial y en Antonio del Pinar el sábado 5 de febrero tras la ceremonia eucarística. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vuelve la comedia. Se presenta en el Teatro de San Ardo de Llagüe los días 1, 2 y 4 de febrero. En esta ocasión se pone en escena la obra La Comisaría de Mujeres de Alberto Miralles por parte del Grupo de la Candelaria. En Quintana Roo de la Sierra vive los festejos de las Candelas y San Blas condicionados por la pandemia del COVID-19. Tras la ofrenda individual de flores en la tarde del día 1, en la jornada del 2 de febrero se llevan a cabo dos procesiones en el interior de la iglesia en las que participan el prior y los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, así como los padres y madres de los nuevos niños en la población. La ceremonia eucarística también se realiza en la jornada del 3 de febrero, aunque no es fiesta local. El paleontólogo Juan Luis Arsuaga instó en el Burgo de Osma a volver a un mundo ancestral anterior a los romanos con la recuperación de lo colectivo. El investigador del Museo de la Evolución Humana de Burgos pregonó la edición número 47 de las Jornadas Ritogastronómicas de Miray para Fos. Bueno, hasta porque ha quedado muchísimo. Queda todo casi, podríamos decir. Estamos empezando. Bueno, claro que siempre, un investigador siempre está empezando. Pero el queso de Atapuerca, más porque lo que hacemos es prolongar y partir de lo que ya tenemos para llegar más lejos. O sea que sí, que estamos siempre en marcha. Las jornadas se extienden hasta el 14 de abril durante todo el fin de semana y por la pandemia de la COVID-19 han decidido reducir el aforo de los comedores en un 20% respecto a otros años anteriores a la pandemia. Y la Feria de la Trufa de Burgos fue todo un éxito en Covarrubias. La Villa Rachela colgaba el cartel de completo y restaurantes y alojamientos no pudieron dar más servicio. Satisfacción también entre los expositores ante la gran cantidad de gente que pasaba por el recinto de las antiguas escuelas. Estamos luchando, hemos apostado muy fuerte porque desde Covarrubias se dé visibilidad a la Trufa de Burgos, a la comarca de Tierra del Ara. Tierra del Ara no podemos olvidar que convivimos, somos parte integrante, pero parte colaboradora de Tierra del Ara y Tierra del Ara está teniendo, como podemos ver, una participación muy especial. Y pocos cambios en la información y previsiones del tiempo de cara a estos próximos días. Sigue acompañándonos ese anticiclón, si bien en la jornada del viernes 4 de febrero sí que se pueden registrar algunas precipitaciones de lluvia y en forma de nieve en los puntos más altos de la comarca. Pero solo será el viernes, puesto que el fin de semana volverán los cielos despejados, quizá algunas nubes también, unas nubes que pueden ser de evolución según vayamos avanzando en estas jornadas. Las noches, un poquito menos gélidas que las que hemos venido registrando y las temperaturas subirán, sobre todo en las jornadas del miércoles y el jueves, donde podremos registrar valores por encima de los 20 grados en algunos puntos de la comarca. Los vientos soplarán flojos de componente este y oeste, con lo cual nos quitamos también esos vientos del norte que nos han acompañado. Lo contamos con estas imágenes del pantano helado, de la cuerda del pozo, en algunos de sus tramos, sobre todo aquellos más próximos a las orillas, debido a que hemos estado soportando temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero, con lo cual el invierno lo estamos viviendo también, sobre todo en las noches, aunque los días resultan mucho más apacibles. Sin embargo, el monte necesita agua, agua para que podamos continuar con ese río primaveral que nos llevará también en las jornadas próximas, pues hacia mediados de febrero, últimos de febrero de cara, ya que el mes de marzo puedan cambiar también temperaturas y la trayectoria del tiempo en esas fechas más próximas ya a la primavera. Toda la información de lo que ocurre en la comarca pinariega la encuentran puntualmente en tuvozempinares.com